¡Suscríbete al canal! 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 las amigas son al menos el dar el caleando qué es eso cuando vengas vos ponle un pin guarda aquí para ver si se lo hace y se lo casca tienes ulti no? a la miss a la miss a la miss ayuuu ha bajado el zion no hay zion qué perro está bajando el perro bro que perro aquí va Wolf ya está bajando Baker más se ha sacrificado el carlos por mi si me lo llevas a decir más incluso oh reee viajas a mi no? que sad me ha tirado muchísimo hasta el zion no me hacen nada la mejor estrategia si el dale no quería si el dale no quería no 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 quiere cambiar we no 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 quieres cambiar we que me está acabando el buen humor un soraka y supongo que ahora va a venir el top aquí no voy a quedar nada más yo ya doy top F*** Y aseguramos fake Ya Mira, ahora que sé yo Salen fake Han cambiado de línea, ahora estoy en el cablito Resean han cambiado Oto se guarda acá Si, están por ahí Ooooo, corazón F***, me faltan guardas Otra lesión está rompiendo Ah, yo quiero seguir Los llegué a ver en un muerto Ooooooh Ooooooh No, es culpa del Allen Vienen Me van a querer ir Voy, 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 voy Qué sad Yo creo que nos falta uno Ahí está Puta, pero pa' al caerse nomás Pa' que bien perre Mira, otro caerse, toquete F*** Es que es un espejo Ooooooh Qué ha pasado Me han algeado el... ¿Cómo te han algeado, bro? Voy, 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 voy Falta daño Ocho Opa F*** Ocho Otro caecer Oye, no me digan No, pero esto sí pienso Ahí que es horrible Yo eso iba a sacar ahorita ¿Por qué pones eso en mi línea? Vas a morir Venga, venga, venga Romperemos, romperemos Romperemos Qué rico, qué rico Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos F*** Te leí un pizcazo ahí No vengas Eso del tiratorre es 3000 Ven, ven, ven Te voy a ir a extrema Ya dame, dame a extrema No, no, al payas F*** F*** ¿Quién le hace? No, f*** Puta, bro, corre Nos van a meter Chau, 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 chau Oh, no ¿Quién, bro? Puta, lo que pica F*** F*** Troll, troll Deluxe troll F*** F*** Quigo chao Acá sí, estuvieron un top Pero bros eran en el top No, bro Sí, bro Está bien peso ese vega PABé POR PÉSOS Se ha muerto A ver No, he puesto mal � Te asquen lo que haces Eso, 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 eso Eso, eso, entonces, eso, eso L опять Yo digo que no Que vayanos, barra no 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 le hagan casa al darle nada en casa ellos igual se han rendido mira el dar es report